Si estáis buscando una consola portátil definitiva, yo os recomiendo que si tenéis un móvil viejo, le deis una vuelta porque podéis montaros una consola Playstation 1 que vais a flipar. Así que si os interesa este vídeo, no os perdáis ninguno de los pasos que os detallo a continuación. Y todos los productos que he necesitado, os los voy a dejar en la descripción para que podáis comprarlos vosotros también. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Y hoy os traigo un vídeo que la verdad es una auténtica maravilla. Estoy muy contento porque me he montado una Playstation 1 encima con una calidad 4K, con 4 cacharritos y un móvil antiguo que tenía por ahí. Así que si estáis interesados en hacer algo similar, no os perdáis ninguno de los pasos que os voy a contar a continuación. Bueno, pues aquí tenemos una Playstation 1 antigua que he conseguido en el mercado de segunda mano. Me venía con un mando con la tarjeta de memoria, he tenido que comprar el adaptador de HDMI, estos cuatro juegos. Como veis aparece la BIOS de Playstation 1, pero no me lee los juegos. Entonces me decidí a montar de mi propia Playstation 1, mucho más sencillo, clean. Y aquí tenemos mi Playstation 1 nueva. Tenemos el adaptador del mando de Playstation para USB, un móvil, tenemos un concentrador hub con varias funciones y el mando de Playstation 1. Todo esto lo vamos a conectar y vamos a montar una Playstation 1 que vais a flipar. Además, la podéis llevar a cualquier sitio. Simplemente tenéis que tener una televisión con HDMI y listo. Como veis he conectado el adaptador del mando al USB, ok? Y ahora abrimos el concentrador que viene con una entrada de HDMI, dos USBs, una entrada USB-C, que es la que le da la carga. Y necesitáis conectar un cable ahí que le dé carga, un Ethernet y nada, esto lo conectáis al móvil por USB-C. Y vais conectando el cable HDMI del monitor, el USB-C que le da el poder al concentrador y vuestro mandito. Aparte, tenéis en este vídeo que os dejo ahí arriba, cómo instalar el emulador de Playstation 1, que es una auténtica maravilla. Como veis el mando se enciende, es decir, que ya tiene corriente. Y ahora simplemente con el modo de pantalla compartida, vamos a seleccionar nuestro emulador en la pantalla para que veáis cómo funciona esta Playstation 1. Que es una auténtica gozada y sobre todo lo que os digo, es muy cómoda de llevar a cualquier sitio porque no ocupa casi espacio. Así que si tenéis un móvil viejo, no tampoco digamos un Nokia 3210, pero bueno, un móvil que sea medianamente decente, podéis montarla. Y ahora simplemente en el emulador configuramos nuestro mandito y como veis funcionan los juegos perfectamente. ¿Y cómo se ven? Se ven en 4K, vamos. Ni siquiera la Playstation 1 no se vería así ni de locos. Así que yo creo que es una auténtica maravilla este tutorial. Lo que os digo, montar una Playstation 1 con un móvil antiguo es bien fácil, como habéis visto. Por menos de 40€ lo tenéis, es decir, unos 26 el concentrador, unos 10 el mando de segunda mano y unos 4 o 5€ el adaptador del mando a USB. Y ya veis cómo ha quedado todo conectado. Ocupa muy poco espacio y funciona realmente de locos. Aprobamos. Como os digo, la Playstation 1 me costó unos 25€ en el mercado de segunda mano y los juegos 20€. 4 juegos de mierda que venían todos reventados 20€ y la Playstation igual. Así que me hicieron perder 2 o 3 semanas de mi tiempo y no me funcionó. Entonces me dije, ¿por qué no me monto yo mi propia Playstation si tengo por ahí un móvil viejo? Y con 3 cacharritos y un poquito de imaginación lo podéis hacer. Bueno, una cosa muy importante que se me olvidaba, tenéis que comprobar si vuestro móvil es compatible con el protocolo MHL. ¿Qué es el protocolo MHL? Pues es el que sirve al conectar el cacharrito por USB-C que sirva para compartir nuestra pantalla con nuestro monitor. Así que comprobad eso antes de comprar ningún tipo de gadget porque si no, no os va a servir. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Dejaros un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!